¡A la vuelta, se va a pasar por la lindura, se va a ir de conmigo, ¡una! ¡A la vuelta, se va a pasar por la lindura, 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 se va a pasar por la lind José, José, ¿qué se llama? ¿Quién se llama? No, ¿quién se llama? ¿Quién se llama? Poco a Moana, en serio, ¿no? No están los brazos, ahora, oigan? ¡La chupa de mi tina! ¡Es la chupa de mi tina! No, 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 no. ¡Yo no me he pido ese punto! ¡No me he pido ese punto! ¡Yo no he pido esa chupa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso fue la más muy chiquita participación! ¡Y si las que nos acompañan, ¡tengan un nuevo check party!